¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross. El día de hoy vengo con un equipo que me parece bastante interesante de probar por el simple hecho de que estamos llevando dos unidades de hace mucho, mucho tiempo. Podríamos decir, de las primeras colaboraciones que hubo en Grand Cross que serían King of Fighters y Attack of Titan. Digo de las primeras porque no fue la primera, pero sí de las primerías. Y de hecho fueron las primeras unidades que llegaron con esta colaboración. Como saben, las colaboraciones tienen reruns, que esto quiere decir que vuelven a salir en el juego. En este caso, tanto King of Fighters como Shingen no Kyojin o Attack of Titan o Attack de los Titanes, como gustan decirle, han tenido dos reruns. ¿Ok? Dos. Pero estas unidades justamente salieron en las primeras que llegaron. Así que, pues bueno, yo creo que va a estar muy interesante probarlos con Arturo del Caos en PvP del Caos. Vaya, ¿no? Estamos llevando una Yeriko roja para darle un poquito más de daño a estos señores y porque realmente es la única unidad humana que me pareció interesante poner porque de ahí en fuera ya los puntos no me dan. Como pueden ver, tengo 4.900 puntos. Así que va a ser un poquito más complicado. ¿Ok? Obviamente el señor Levi va con su reliquia. Obviamente no tiene skins compradas porque Shingen no Kyojin nunca ha sido en exceso fan como para haber comprado skins y tampoco tenía el dinero en aquel entonces para comprarlas. Entonces, pues bueno. El Kyo está en las mismas, sin skins. El Arturo sí que está full skins. El Ayeriko creo que tampoco. Así que, pues bueno. Vamos para allá. Yo creo que va a estar muy interesante el tema de ambas habilidades. Tanto que prácticamente Levi se asegura sí o sí hacer críticos. Creo que va a estar muy bien. ¿Ok? Y aparte, Kyo viene y mete llamas y podemos hacer cosas muy interesantes. Igual dependiendo de qué equipo nos topemos, puede ser más o puede ser menos. Vemos que es un equipo que sobrepasa el CC permitido. Bueno, los puntos permitidos, perdón. Y cuando esto viene una penalización. ¿Cuál penalización? Que creo que le reducen un 50% de estadísticas o algo así. El problema que contra mi equipo, aunque le reduzca el 50% de estadísticas, me va a reventar al Kyo. ¿Ok? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ok. No ha reventado al Kyo, pero por otros motivos. Vamos a stackear un poquito por aquí lo que vendría siendo la pasiva del Arturo. Buen daño. Me sorprendió. Lo malo es que el Kyo se va para afuera. O sea, el Kyo está fuera del alcance ahora mismo. Pero lo bueno es que el Arturo es más que suficiente para bajarnos al equipo enemigo. Confío. Sí, pues bueno. Una desgracia. Se nos va Kyo. No tiene skins. De por sí aguanta un poquito, pero... Cumplió su función tan siquiera. Fue soñuelo. Nos ayudó un poquito con las llamas. Nos ayudó a que le pegara un pelín más. Así que yo me doy por satisfecho. Ahora, Levi va a pegar bastante interesante ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Uh. Doble área. Me interesa. Y hacemos esto. Bien. ¿Cómo que tiene ulti la Gela? Hermano, eso no es de Dios. Wow. Hay que tener cuidado. Dime que vas... Bueno, no. Prefiero que vaya por el... Por el Levi que por el Arturo. Pero bueno, como tengo que ir al Arturo, lleva Arbus y tienen exceso de vida. Entonces aguanta bastante bien. Baja de rango las cartas. No tengo ninguna carta de nivel alto. Vamos a ver cuánto puede llegar a ser el Levi de daño. Estamos hablando que está full Orbes. ¿Qué quiere decir que está full Orbes? Que va a pegar críticos seguros. Bueno, va a pegar más críticos. Bueno, decente. Decente, ¿no? Y adiós Merlin. No fue la mejor prueba. No sé. No me convenció de momento. No me termina de convencer de momento este equipo, ¿no? Pero vamos probando en siguientes partidas. Muy bien. Vamos a ver contra qué nos topamos. Aquí es muy posible que perdamos en CC la mayor parte del tiempo. La verdad. No les voy a mentir. No es un equipo en el cual yo tenga mucho CC. Entonces por ahí debe haber partidas donde realmente vamos a perder el inicio. Básicamente. Ok. Cuidado. Vamos a hacer esto. Voy en desventaja. Atributo completamente aquí. Ajá. ¿Quién tiene menos vida? Creo que este señor de aquí. ¿Tú cómo vas? Creo que este señor. Vamos a tirar algo así. ¿Quién desventaja de atributo? ¿Qué hago, niños? ¿Qué hago? Nada. Me preocupa el Meliodas, la verdad. Guau. Ni bien ni mal. Está nice. Vamos a hacer esto así. Realmente a mí me preocupa 100% este Meliodas. Bien ahí, Levi. Buen niño. Good boy. ¿El Kim? ¿Pega duro? Sí. Pero no tan duro como Arturo. Seamos sinceros. El Arturo va a aguantar. Es un buen tanque. Es un buen DPS. Va a aguantar, la verdad. ¿Se van a bajar a Levi? Muy posiblemente sí. Espero que aguante ese turno también. Bien. Perfecto. Voy a tirar esto por aquí. Esto por acá. Y esto por acá. Y creo que vamos a dar un muy buen daño contra la Diane. Que justamente va en desventaja de atributo. Oye, pues ni tan mal. Tomando en cuenta realmente de que empezamos segundos. Yo creo que fue un muy buen resultado. Tomando en cuenta que empezamos segundos. Claramente fue un bot. Porque, pues bueno. Veamos. Contra quien nos tocaba. Uy, equipo de... Uy. No voy a nada a llevar comida de evasión, señores. A nada. A nada. ¿Qué hago? Me va a reventar. Pero bueno, queda a ver cómo nos revientan realmente. No hay nada más que hacer. Es de Yif. Yif es una guild algo top. Según tengo entendido. Sigue siendo algo top. No es para nada débil. Un poco lo que hay, ¿no? Claramente iba a mandar a volar a estos dos señores. Cero dudas de eso. A todo el equipo. Pero bueno. Se gana, se pierde. Vamos. ¡Otra vez! ¡Ya basta! ¡Basta, señor! Que yo quiero grabar mi video. Quiero grabar mi video y estar tranquilo de la vida. Vamos a esperar unos minutos. Segundos, realmente. Para que no me tope otra vez contra él, ¿sabes? Vamos a leer. Ah, mira qué interesante. Bronce más bronce, plata. Interesante. Interesante, interesante. No hizo daño. Qué interesante, ¿eh? Yo creo que ya. Muy bien, vamos a ver. Empezamos primero. Bueno, gracias. Gracias, The Marvel. Gracias por tanto. Vamos. Levi, es toda tuya. Toda tuya, baby. Eso es todo. Vámonos. No me descarten plata, por favor. Gracias. Gracias, lo único que pido. Carta en plata, dangerous contra ese goûter, la verdad. Cualquier carta en plata es dangerous contra ese goûter. Plata y oro, o sea... Por igual. De hecho, me voy a bajar al... Bueno, voy a intentar. No olvídalo. Se va a quedar a intentar. Te voy a decir, me voy a bajar al... Me voy a intentar bajar al lines, pero lo veo un poco... Imposible. Porque, pues bueno... La señora Gislaine ha decidido marcar al Arturo porque es el que tiene más clase de combate, ¿no? Lo que va a pasar a continuación es que... Pues bueno. Lo que va a pasar ahora es esto, esto y esto. Veamos. Bien, ok. Arturo... Digo Arturo. Levi, bien hecho ahí, ¿eh? El enano violento. Perfecto. Me gusta. Última partida. Porque ya no tengo que comprar más tickets. Última partidilla. Podría estar usando equipos metas para poder subir. Sí. Sí, pero todo sea por el contenido. Igual, tenía curiosidad por probar. Pero podría, perfectamente. Estar usando equipos. Yo sé que voy a ganar. Pero estoy decidiendo no hacerlo. Voy a ganarlo. Ok. Vamos a hacer esto. Es... No. Tiene que tener menos vida el enemigo. Entonces yo creo que va a resultar ser mejor esto y esto. ¿Por qué? Así nos aseguramos que la matrona realmente es la que va a tener menos vida. Y rico crítico. Y si tuviésemos más orbes, mucho que mejor. Siendo sinceros. Si hemos tenido muchos más orbes. Me da miedo el ataque de Meliodas porque creo que me puede llegar a bajar Arturo. Me da un poco de miedo. Pero confiemos. Seguimos confiando. Con fe. Con fe hasta el final. Doble área yo creo que es prudente. O tal vez no del todo. Pero bueno. Bueno. Veamos de qué es capaz. Un Meliodas sellado. Los Vayne. Contra un Arturo ya con pasiva cargada. Veamos. A ver. Yo creo que se baja sin problemas. Pero sin problemas a la Jericho con ataque en área. Uf. Uf. Y claro que sí. Ok. Pues oye. Última partida resultó decente. Tuvimos un poquito de suerte la verdad en el tema de RNG. Pues oye. Ni tan mal. Me quedo día 2. Tops. 1.95%. Repito. No tengo para jugar más PvP. Me quedé seco. Y pues nada. Si les gustó el video ya saben qué hacer. Dejar su like. Y suscribirse. Si no lo están. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Déjenme en los comentarios si les gustó el equipo o no.